Eduardito, querido, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Macu? Escuchándote acá con mucha atención. Ah, no sabía que estabas en línea, pero bueno, pará, empecemos todo de nuevo, porque el que tiene la posta acá sos vos, no yo. No, no, no discrepar, sino hacer algunas marcaciones. Milley no perdió votos, Milley sacó más votos, por supuesto se sumaron cerca de 3 millones de electores, pero incluso el porcentaje de Milley fue muy similar entre las PASO y la elección general. Ah, pará, pará, claro, claro, es decir, perdón, Eduardo, no, muy bueno lo que marcás. Es decir, lo votaron más personas, pero el porcentaje por ahí es el mismo, una cosa así. Sí, sí, puede ser un chiquitito, en realidad como ahora contás solo votos afirmativos, te tiende un poquito para arriba, pero digamos que a grosso modo Milley mantuvo el apoyo que había tenido en las PASO. ¿Qué es lo que ocurrió? Como había pasado en el 2019, después de un resultado sorpresa en la primaria, en aquella vez fue el triunfo de Cristina y Alberto por casi 16 puntos. Ah, no, no, de Cristina, sí, 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 sí. Claro, ¿qué es lo que enseguida las encuestas empezaron a decir? Bueno, ahora Cristina y Fernández van a ganar por 20 puntos en la elección general y terminaron ganando por 8. En este caso, las primeras encuestas pospaso, donde sorprendió Milley, porque todo el mundo en promedio lo tenía en 20 puntos y sacó 30, empezó a decir, bueno, guarda que Milley está en 32, 33, 35. Che, ¿no será que puede ganar en primera vuelta? Perdón, yo era uno de esos, yo era uno de esas personas. Bueno, tiene lógica porque, digamos, los 30 puntos lo avalaron de alguna manera, si había algún tema de voto vergüenza, bueno, si lo votó tanta gente, todo el mundo dice, che, al final, Milley no está tan mal, puede ser que lo votemos. Entonces es muy común que se genere, después de una subestimación, voto contagio, una sobreestimación de Javier Milley y empezó a instalarse la sensación y él mismo la alimentó diciendo, bueno, estamos en el margen de error de ganar en primera vuelta. Entonces, esa expectativa que se generó cuando el tipo después sigue clavado en sus 30 puntos hace que parezca una decepción la elección. La elección que fue muy mala, yo creo que la gran decepción de la elección general fue la actuación de Juntos por el Cambio, que habiéndose sumado 3 millones de votantes, Patricia Bullrich ni siquiera pudo contener la cantidad de votantes que habían sumado entre Horacio Rodríguez Larreta y ella en Las Pazos. Es decir, la gran caída viene por el lado de Juntos por el Cambio y no de Milley. Y sí, sorpresivo para todos, la actuación de Sergio Massa, que esta vez las encuestas rápidamente lo pusieron en un segundo lugar y muchos dudábamos, che, está mal la inflación, él es el ministro de Economía. Bueno, estaba segundo e incluso sobre los últimos días y sobre la hora de la votación varios sondeos ya lo ubicaban primero y esta vez castigamos nosotros, le pasamos la auditoría, el ojo a las encuestas. Hay que decir que esta vez ambaticinaron bastante bien. Espectacular lo que contás. Viste que la última semana hubo como un inflador para Massa y yo pensé que era un inflador ficticio, que no era así, pero aparentemente la última semana era como que levantó, ¿no? Exactamente, no estaba mal tu duda, Macu, porque bueno, todos los políticos están detrás de las encuestas, muchas veces tratan de operar a través de ellas, viste, no sabés en cuán confiar, en cuán no. Había indicios que a mí me llamaban la atención y me decían que, bueno, realmente Massa podía estar mejor. Primero que había, digamos, bastante, no te digo unanimidad, pero hay encuestadores que son más cercanos al gobierno, otros más cercanos a la oposición. Yo hablaba con los más cercanos a la oposición para decir, bueno, a ver, si ustedes también tienen esto, puede ser un indicio. Y realmente consultores cercanos a la oposición lo tenían a Massa bastante bien. A mí me llamó la atención una encuesta de Jorge Giacobbe, debe ser el consultor más antichirnerista que hay en este país. La tenía a Bullrich apenas dos o tres décimas, perdón, la tenía a Bullrich, todos ustedes decían, debajo de Massa, ya lo tenía Massa segundo. Y bueno, si Giacobbe, que tiene un perfil antichirnerista, en general sus números son favorables al macrismo, la tiene tercera a Bullrich, acá puede haber algo. Y también apareció una encuesta de la consultora brasileña Atlas Intel, que en su momento había vaticinado muy bien la elección general de 2019, que fue la primera que instaló la idea de Massa primero y por varios puntos, que a muchos nos llamó la atención, también te hacía ruido, sobre todo no solo por las encuestadoras, sino por la historia política y por la realidad económica. Es muy raro que gane o tenga muchas chances de ganar quien está al frente de un gobierno al que le va muy mal. Y en este caso, le preguntás a los argentinos, ¿cuál es tu principal preocupación? La inflación. ¿Cómo está la inflación? Con el tuje. ¿Quién es el ministro de Economía? Sergio Massa. ¿Y es el candidato? Y vos decís, a este le va a ir bien. Y no lo personalizamos en Sergio Massa por su figura. Porque es quien maneja la economía. A la gente lo que más le preocupa es la inflación. La inflación sube y sin embargo a Massa le iba bien. Mi análisis, más que... Me parece que nunca hay que enojarse con los políticos ni hablar. Y me parece que los periodistas también tenemos que tomar como cierta distancia de enojarse con el votante, sino más bien tratar de entender por qué pasa esto. Yo creo que en parte habla mal de la oferta opositora que elijan a un oficialismo de un gobierno que no hay dudas de que fue muy malo, o los números son muy malos, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, los índices educativos no son buenos, la inseguridad sigue como siempre o peor. Bueno, ¿por qué la gente elige eso, o gran parte de la gente, un 37%, y deja con chances de ganar y no se inclina por el resto de la oferta? Posiblemente porque en la Argentina cada vez más votamos por el menos malo y puede ser que espante más para muchos la oferta de Milley o la oferta de Bullrich que la oferta de Sergio Massa. Ahí también está, yo no sé si estaba ya en línea, cuando dije está el efecto miedo también, que por ahí capaz que el tema de los intendentes, porque hizo una gran elección en el Gran Buenos Aires donde casi el doble de lo que había hecho en las PASO, en la mayoría de los lugares, y entonces ahí deben haber jugado los intendentes de no cortar boleta, y por ahí capaz la gente que, no sé, suponete, no podía ser libre de votar porque por ahí capaz que es gente que depende del subsidio o que el puntero político, viste, le pide que se vote al poder. No sé, hay todo un entramado en el Gran Buenos Aires que fue la clave, ¿no? Sí, un entramado histórico, vicioso, que no es bueno, pero que digo, en el peor de los casos la gente es más víctima que victimaria, lo mismo que ocurre con algunas provincias del norte donde a Infran lo reeligen desde 1995 y la pobreza es alta y uno desde acá, desde un lugar más cómodo, dice, bueno, pero ¿cómo votan este tipo? O lo mismo podría decir un distrito del Gran Buenos Aires donde siguen teniendo calle de tierra, no tienen cloaca, no tienen agua corriente. Bueno, evidentemente, operan la cabeza de la gente. Otra cosa, temor a perder lo poco que tienen, temor a que venga algo nuevo, también un arraigo de las clases más postergadas con el peronismo, que no se puede negar, que no ocurre con otro partido político acá en la Argentina, es decir, una fidelidad. Después podemos decir si son 20, 25, 30, 20 y pico, pero bueno, que evidentemente el peronismo es un modelo muy amplio, fue de izquierda a derecha y la gente lo sigue votando igual, aunque la oferta electoral parezca muy distinta. Claro. Eduardo, antes de seguir con el tema estrictamente de los candidatos, te quiero preguntar, vos sos un especialista en encuestas y tocaste recién el tema con la encuestadora brasilera que había dicho que estaba por varios puntos primero masa, ¿cómo fue la performance de las encuestadores y de las encuestas? A ver, así en líneas generales, ¿cómo lo viste? Entra sobre eso bastante bueno, sobre todo porque apenas pasaron las primarias, como te decía, las encuestas enseguida empezaron a ponerlo a masa segundo, eso llamó la atención, es decir, de entrada dijeron al Balotage va masa y Milley, ninguna encuesta vaticinaba un triunfo de Milley en primera vuelta, aunque era algo que estaba en la conversación del círculo rojo y de la política, pero no hubo alguna, le llegó a dar mucha ventaja, pero ninguna jamás lo puso en 40 puntos y después sobre el final, como esta encuesta de datos Intel, otra de la consultora CB, de proyección, 3.0, ya sobre el final de la elección lo daban a masa primero, así que en el trazo grueso me parece que estuvieron bastante bien. Mirá que interesante, y que lo digas vos que estás súper, ¿cuántas encuestadoras hay más o menos que están en el juego? ¿20, 30, cuántas son? 20, entre 15 y 20, ponele, entre las muy tradicionales, que puede ser una decena, y otra decena de consultoras más nuevas. Y a mí me gusta remarcar esto porque yo también soy muy crítico cuando erran las encuestas, pero no me gusta cuando se generaliza decir, estos chantas que erran siempre, están siempre operando, bueno, no es por hacer una defensa corporativa de las encuestas, pero en todo el mundo, digamos, la manera de medir la opinión pública es a través de las encuestas, en nuestro caso serán a la Argentina, como muchas cosas son a la Argentina, economistas a la Argentina que pronostican cualquier cosa, y siguen siendo, cuando uno quiere saber de economía, le va y le pregunta eso, bueno, con las encuestas pasa algo parecido, y no es cierto que erren siempre. Por eso a mí también me gusta remarcarlo, incluso para las PASO pronosticaron que Burrill le ganaba a la interna a la reta, a la mayoría, pronosticaban que Maza iba a estar debajo de 30 puntos la mayoría, y el fenómeno Millet lo fueron advirtiendo, yo escribí muchas notas acá en el diario contando el fenómeno Millet, aunque es cierto que cuando llegó la hora de la votación, en vez de 30 lo tenían en 20 puntos, pero tanto en la primaria como en esta primera vuelta, me parece que se, digamos, que se combinaron dos cosas, sobre todo en la PASO, digamos, que los números de las encuestas no eran tan contundentes, pero aparte que un sector amplio de la población no creía que podía ocurrir eso, entonces, por más que te lo estuvieran mostrando, cuando vos no creés que Millet puede sacar 30 puntos, o no podés creer que Maza gana una elección con la inflación y con todos los problemas que hay, cuando ocurre, a vos te sorprende igual, por más que las encuestas te lo estuvieran advirtiendo de alguna manera, y me parece que lo que pasó en los dos casos, nadie podía creer que Millet ni siquiera tuviera 20 puntos, siempre, o mucho, escuché muchas veces, bueno, esto lo inventaron ustedes, es un fenómeno de los medios, es un fenómeno de la ciudad, y resulta que Millet sacó 50 puntos en Salta, y con Maza lo mismo, si Maza está tan mal, no puede ser, seguro que está comprando las encuestas, y bueno, finalmente terminó sacando casi 37 puntos. No me acordaba esa, Millet sacó 50 puntos en la provincia de Salta? En Salta, sin haberla visitado durante la campaña. ¿Pero eso fue en Las PASO o fue ahora? En Las PASO, ahora no, pero con un poco menos, creo que con 40 puntos. Bueno, ganó Mendoza, también ganó algunas provincias. Claro, te quiero preguntar, perdón, perdón, no, termina, dame esa opinión. No, que Millet era un fenómeno muy difícil de ponderar, porque no tenía como un antecedente histórico. Vos, del peronismo, venías viendo cómo venían las provincias y decís, bueno, che, perdió en Chaco, perdió en San Juan, guarda, que a Maza por ahí no le va tan bien. Conjuntos por el cambio, uno podía decir lo mismo. Con Millet era un fenómeno muy personal, sin aparato político, pero bueno, en esta era, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, el caso de Salta me parece que es emblemático. Sin haber ido durante toda la campaña, fue la provincia en la que sacó el porcentaje más alto. Sí, y es una provincia en donde Maza tiene mucho contacto con el poder, ¿no? Salta. Claro, el gobernador fue su candidato a vicepresidente en 2015 y es considerado uno de los pocos gobernadores masistas. Jorge Brito era de ahí, o sea, la provincia macro en Salta es muy importante. totalmente. Y Maza tiene, bueno, Jorge Brito falleció, pero digamos, esa provincia es muy de Maza también. Te quiero preguntar esto, nos decías muy bien recién tres millones más de personas que votaron con respecto a las PASO. Me gustaría entender, porque todavía yo no lo puedo entender, qué es lo que pasó para que Maza ganara en esta elección cuando tuvo, para tener 14 puntos más a Prox, que es lo que tuvo, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo lo lees a eso? Primer paso, retuvo todos los votos de Grabois, que es lo que no pudo lograr en su caso Patricia Bullrich, y después de los, Maza creció cerca de 3,2 millones de votos, 3 millones 200 mil más o menos, 1 millón 400 mil más tuvo en la provincia de Buenos Aires. Esto que decías vos, los intendentes jugando a fondo, Maza repartiendo mucha plata a través de todos los planes platita que vinieron después de las PASO, bueno, todo eso volcado a la provincia de Buenos Aires y sobre todo al Gran Buenos Aires te explica bastante de los nuevos votantes la mayoría se inclinó por Maza cuando entre las PASO y la general de 2015 y de 2019 los votantes nuevos que se sumaban en general eran votantes opositores, eso no ocurre ahora. El otro que aumentó mucho, si no recuerdo mal, entre 700 mil y 800 mil votos fue Schiaretti, te diría el más beneficiado por los debates en la tele casi que duplicó, había sacado tres puntos y pico y ahora sacó seis y pico y después tuvo muy buena performance en los debates Schiaretti, dijo cosas razonables. Y el que más lo aprovechó para que lo conocieran, en el primer debate la palabra más buscada por Google vinculada a los debates era Schiaretti, había gente que evidentemente dijo che, a ver este tipo que habla de Córdoba, que pronuncia sujeto y predicado sin trabarse, a ver quién es. Bueno, evidentemente eso ha puesto un impacto positivo en la votación. No, muy bueno, totalmente. Bueno, pasemos al balotage. ¿Cómo estás viendo el balotage? ¿Qué te están acercando las encuestas? ¿Cómo viene? Porque esta fue una semana clave para Millet con respecto a lo que pasó con Bullrich y con Macri, ¿no? Sí, así como después de la paso hubo una oleada lógica a favor de Millet, una espuma a favor de Millet, es lógico que después de la elección general haya una espuma y una idea de partido liquidado a favor de Sergio Massa. Esa fue un poco la idea que dio. y fíjate que nosotros a veces nos olvidamos y casi que hablamos cómo van a ser los primeros cuatro años de Massa. Bueno, lo primero me parece que el partido todavía no está, el partido hay que jugarlo. Massa le sacó seis puntos y pico a Millet, quedó bien posicionado, pero hay que ver qué ocurre. El voto de Bullrich es un voto puramente opositor y con un componente fuerte anti-kirnerista. Quizás si no fuera Millet, que es un candidato muy disruptivo, el candidato opositor que quedó en pie, uno diría tiene más chances de ganar el candidato opositor que el candidato oficialista. ¿Cuántas millones de personas la votaron a cuántos puntos tuvo Bullrich? Bullrich terminó en 23,88 si no recuerdo mal, seis millones doscientos mil votos. Es un montón, suponete que la mitad se pase la mitad que lo apoye a Millet. Bueno, la primera encuesta que publiqué yo ayer y hoy publiqué la segunda parte vinculada con los votos de Bullrich, casi 47% de los votos de Bullrich se irían a Millet. Por eso digo, hay que esperar y a más al 14, digamos, de la pecera más grande que son los seis millones de votos de Bullrich, a priori uno supondría que el grueso tendría que ir más a Millet que a más. siempre con el pero de esta particularidad que tiene Millet, que es nuevo, que puede generarle miedo y dudas a mucha gente. Por eso, la primera encuesta que publiqué los va casi empatados. Hay que esperar, es el primer sondeo, pero Dios, me parece que el partido todavía no está liquidado, falta mucho por recorrer y sobre todo, Macu, los votantes vienen mostrando en 2023 que para la elección local votaron una cosa, que para La Paz vos conocés a gente que votó un candidato en La Paz, otro en La General, ahora no sabe qué va a hacer para el Balotas. La verdad que la grisa de candidatos y la situación del país, no es que tenía a Salvarse al Real y al Manchester City, tenés que elegir entre el ministro de la inflación, un candidato nuevo sin estructura que aparece con una motosierra y bueno, hay una candidata de Juntos que evidentemente tampoco terminó de entusiasmar. Ahí hay un elemento muy interesante que está bueno que a ver si lo podés analizar que es, dijiste recién que bueno, mi ley ya sabemos que lo tratan de loco, mirá, ayer yo puse lo vía Morales tratándolo muy mal en A Dos Voces y puse que lo había, dijo tres veces loco, y yo le puse bueno, este concheto jujeño lo critiqué a Morales, pero eso me puso me gusta mi ley, yo no lo arrobé a mi ley, nunca lo arrobó y me puso me gusta en el Twitter o en el ex, ahora no sé cómo se llama. Ahí vos lo que decís es, y es verdad, la gente tiene dudas con mi ley, le tiene miedo, le tiene temor. Ahora bien, esto, sí, sí, tiene dudas, pero ya van dos elecciones que saca 30 puntos, es decir, o sea, hay una parte que tiene dudas, digamos, otra parte que no. Hay un sector, claro, hay un sector que tiene dudas y otro que no y que ve como las fuerzas tradicionales vienen fracasando porque, digamos, vamos a algunos parámetros simples, aumenta la pobreza, aumenta la inflación, no, no, es difícil defender, después, vos lo escuchás a Macri, la escuchás a Cristina o lo escuchás ahora Alberto Fernández que van a hacer una descripción que parece que los gobiernos son maravillosos. Si vos tomás los parámetros sociales y económicos básicos, hay una decadencia de las principales fuerzas políticas, sobre todo del periodonismo que es el que gobierna más tiempo. Y si no, no hubiera una decadencia. No, es que no hubiese no hubiese emergido locos que dijeron o, no, digamos, dirigentes disruptivos y que decían cualquier cosa, hubo varios. Sí, totalmente. Pero ninguno, ninguno había tenido un arraigo. Un saltec de que se vistía amarillo, ¿te acordás? Olmedo era. Olmedo, sí, ahora está con Milley. Bueno, pero ahí, o sea, no fue Milley, pero tú, en un momento, como que lo apoyaban, ¿te acordás? Claro, sí, pero bueno, evidentemente, la situación para mucha gente ya es tan desesperante que quiere pegar un salto más grande y Milley evidentemente también, digamos, logra convertirse en un imán por una razón particular de él, ¿no? Que yo me pongo a decir cualquier cosa y me van a votar a mí. Habrá sido por la dolarización, pero sobre todo, te diría, pegó mucho el tema de la casta, de terminarla con la casta, por eso hay que ver cómo termina decodificando a la gente que ahora se tenga que juntar con parte de lo que él llamaba la casta para conformar su oferta. Claro, lo de la casta fue como el que se vayan todos, pero ahora hay un elemento que se marcó esta semana que es en la comida de lo de Mauricio Macri, donde él junta Ulrich con Milley, empieza a merodear, aparentemente se habló en esa mesa de una especie de co-gobierno, más o menos, esto quiere decir que para la gente que no el 30% ese fijo que tiene Milley, sino para los otros que pueden tener alguna duda, que hay ahí como un elemento de espalda de Macri y de Bullrich como para ayudarlo en el tema de la gobernabilidad. Totalmente, para que mucha gente que duda de él dice, bueno, si gana, bueno, a ver, hay idea de que va a tener gente para ocupar los cargos y que va a gobernar bien. Te cuento una cosa, o sea, hay un equipo de 20 o 25 personas de Javier Milley que se vienen juntando desde hace mucho tiempo, eventuales ministros, Nicolás Poce, que es el jefe de gabinete, preparándose realmente para gobernar. Después uno podrá, podríamos empezar a ver si son mejores o peores, pero digamos, no es que se vienen tomando cosas. el de infraestructura que ya lo tiene, creo que se llama gallo. Y claro, y varios más de todas las áreas. Bueno, hay una decisión, hubo una decisión hasta ahora deliberada de la libertad avanza, de no comunicar esas reuniones para no empanear la campaña. Es decir, porque creían que eso, comunicar eso, podía dar idea de, ah, también somos casta, también nos estamos preparando para ocupar los cargos. Y bueno, yo creo que una, cuando vos ves que con tu modelo de campaña, por ahora, el 30% se te convirtió en un techo, bueno, ahora empiezas a pegar volantazos, puedes decir, bueno, con esto me vino muy bien hasta acá, pero quizá no me alcanza para ganar, y quizá necesito empezar a dar señales de que si me toca ser presidente, voy a tener con quién gobernar. En ese sentido, evidentemente, acá hay un golpe de timón, que no me parece mal, después cada uno podrá juzgar a los actores, pero esta idea de partido liquidado, ya nos empezamos a preguntar si Milley se bajaba o no se bajaba del balotaje, bueno, acá hubo un golpe de timón y empezamos a discutir de vuelta. No, bueno, por supuesto, por supuesto, o sea, el hecho de que trascendió que él les dijo acá estoy solo, vamos a suponer que no les dijo exactamente así, a Bullrich y a Milley, perdón, y a Macri, pero Milley está cediendo porque quiere ganar, se dio cuenta que solos no iban a ganar, o sea, que tiene que abrir el juego y lo está abriendo, yo puse un tweet el otro día en donde él sí me retuiteó diciendo que había que abrir a extrapartidarios, es más, yo puse que Randazzo sería un muy buen ministro del interior o que podría ser hasta inclusive un muy buen canciller, tiene esos dos puestos ocupados por Francos y por Diana Mondino, pero Milley está para acompañar a aquellos extrapartidarios que se acerquen a él. Sí, sí, totalmente, totalmente, y dar esas señales hay que ver cuánto le sirve para sumar, genera algún ruido interno, no, ya había generado el ruido con Barrio Nuevo, bueno, vos criticás la casa, pero después, bueno, y no quedó muy claro lo de Barrio Nuevo en la elección tampoco, ¿no? Y lo que parece, lo que sí parece que está claro es que había prometido como 200.000 fiscales y fueron 1.500, no sé, típico de Barrio Nuevo, pero digo, la política real, vos decís, no me junto con la casa, ahora necesito fiscales, ¿dónde lo saco? Y en este caso, necesito gente que conozca de alguna manera el manejo del Estado, ¿de dónde lo saco? Y después, es muy simpático tener a Lemoyne como candidata y no tengo nada contra ella y a otros sin experiencia. es mucho colorido. Claro, pero digo, después si tenés que gobernar, bueno, a eso me refiero, Eduardo, con el tema que ahora el apoyo y la estratégica de esta unión con Bullrich le da esa espalda con Macri Bullrich. Por lo menos se empieza a transitar ese camino. Me acuerdo que el PRO, después de su primera, de una de sus primeras elecciones en la ciudad, no permitía que los legisladores fueran por la reelección pese a que estaba permitido. Es decir, no, nosotros somos la nueva política, acá cuatro años y te tenés que ir. Y después Macri se dio cuenta que no es tan simple la tarea del legislador. Entonces, si tenés una persona que durante cuatro años era relativamente mala y aprendió con quién y se quede ocho años, bueno, esa es la política real. Totalmente. Eduardo, te agradezco la atención como siempre, clarísimo, me encanta escucharte. Y bueno, seguimos leyendo. Lo único que te pido, lo último, es las encuestas, las últimas que tuviste y que publicaste, me acabás de decir, qué números te habían dado. Mucha paridad, te diría casi 50 y 50 y después circula otra más vinculada así al oficialismo que lo da a masa un poco arriba. Bueno, pero el 50-50 de las dos ya a una semana de la elección es un paso muy importante para mi ley. Sí, 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 es un primer paso que por lo menos dice lo que comentamos al principio, el partido no está liquidado. Exacto. Eduardo Paladini, muchísimas gracias, buenas tardes. Eduardo, gracias, buen fin de semana. Abrazo, chao. Chao. Eduardo Paladini de Clarín hablando con nosotros. Enseguida volvemos.